¿Qué es el pan de cada día? ¿Qué es el pan de cada día? Las 60 barras congeladas que venían en las tres cajas se estarían descongelando, es decir, se rompe la cadena del frío, lo que provoca que el pan pierda calidad. Por otro lado, se suma el mal horneado del pan, que puede afectar a nuestra salud. Según el Dr. Rebollo, la ingesta frecuente del pan de ciertos supermercados o de los chinos, incide en la aparición de la histaminosis alimentaria, un síndrome que se traduce en la aparición de todo tipo de síntomas, como la distensión abdominal, el estreñimiento, la diarrea, la sensación de pesadez, el cansancio crónico, los dolores de cabeza, la piel seca, la caída de cabello, ojos secos, boca seca o problemas de fertilidad con abortos de repetición durante los primeros meses de un embarazo. Y esto es debido a que el pan mal horneado produce que las levaduras propias del pan y las bacterias no mueran por la falta de cocción. Esto se traduce en que al ingerirlo, las proteínas del trigo siguen prácticamente íntegras, lo que puede acarrear intolerancia en nuestro organismo. En otras palabras, nuestro sistema inmunológico detecta esas proteínas no como algo beneficioso, sino como algo anómalo. De ahí que se produzca la histaminosis alimentaria. Las barras de pan que están crudas por dentro se pueden comer, pero no es lo recomendable, porque puede causarnos dolores de barriga o malestares, que posiblemente relacionemos con otros alimentos. Pero ¿por qué el pan de los chinos y otros establecimientos no está bien cocido? En un obrador se cuece una barra de pan de 250 gramos de media durante 30 minutos. En este tiempo no hay ningún parón, lo que hace que el pan esté perfecto y no fermente más. Pero si hablamos de barras del chino, normalmente se hornean durante 15 minutos en la panificadora, y después pasan por túneles de ultracongelación para ser llevadas congeladas a las tiendas. Y allí vuelven a hornearlas otros 15 minutos. Es decir, si hacemos la suma, sería la misma media hora. Pero hay que tener en cuenta que los últimos 15 minutos de horneado del pan, no son lo mismo en la panadería que en el chino. Porque en la panadería no está el pan congelado, y comienza a cocerse desde el momento que entra en el horno. Sin embargo, en otros establecimientos, cuando el pan está dorado por fuera, por dentro apenas acaba de descongelarse, pero hay que sacarlo para que no se queme la corteza. Y el resultado es un pan aparentemente apetecible. Pero a la hora de consumirlo, nos encontramos con que la masa está prácticamente cruda. En definitiva, los expertos aconsejan que consumamos pan de panadería o de tiendas abastecidas por auténticos panaderos, ya sean industriales o artesanales, y que dejemos el pan de chino para esos momentos en que está todo cerrado y no hay otro remedio. ¡Gracias!